Hay que estar tranquilos, sanfaninos. No ha habido ninguna denuncia de que a alguien hayan secuestrado ni que falte ningún niño en su casa. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos ha explicado el Secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez. No, no, para nada hay que descartar. Es una publicación falsa, o se la suele denominar fake news. Viene circulando desde el 2018. Hemos podido establecer a través de las unidades nuestras de investigaciones que data del 2018 y tiene un origen en Perú y Colombia. Está circulando por las redes de Facebook y demás redes sociales. No hay ninguna denuncia en la provincia al respecto. Lo que no significa que todo papá, los padres de los chicos, hay que cuidarlos, obviamente. Así que, pero la población puede estar tranquila, pero no existe en la provincia ningún peligro, ni en el país que tengamos conocimiento en forma directa. Acá en San Juan no hay denuncia. Porque aparte se hablaba también de la temida tráfico blanca. Es como que mucho justamente se ha hablado en estas últimas horas. Sí. Nosotros tenemos en el país la ley que protege justamente contra el delito de trata de personas, que es toda captación, traslado, explotación sexual, laboral. Se hicieron unas causas ya hace tiempo, es competencia federal y hubo sentencia y demás. Fuera de esos casos no ha habido otro tipo de denuncia. ¿En la provincia ha habido algún caso, algún secuestro de alguna persona? Últimamente no, 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 no. También es un delito, por cierto, muy grave, porque tenemos el secuestro extorsivo, a cambio de un monto de dinero o algún otro beneficio. No tenemos ninguna denuncia al respecto. Sería muy grave, ojalá que nunca. Entonces, por ahora los sanjuerinos pueden quedarse tranquilos de que sus hijos van a estar bien. Sí, sí, al respecto no existe, nosotros no tenemos registrado ese peligro, pero siempre estamos atentos, por eso que permanentemente estamos revisando, verificando en las redes sociales, y si alguna unidad recibe denuncia, o algún papá se rima para poner en conocimiento de un hecho que le pareció sospechoso, extraño. ¿Ninguna denuncia tampoco con respecto a algún hecho extraño, justamente con algún vehículo? No, tampoco. Es algo que se repite cada tanto, pero no existe tal peligro que lo hayamos contratado, y nuestra obligación es proceder objetivamente frente a un reclamo.